Música Ser trabajador de la salud es una filosofía de vida. Nos permite consolidar nuestro trabajo con los más altos estándares de calidad. Ser el primer lugar nacional un año nos había pasado una vez en nuestra historia. No, lo logramos también, hombre, todo. Pero ya pegarle dos veces consecutivas está bien difícil. Está bien difícil. Entonces, créanme, créanme, una reunión para mí muy importante y muy emotiva. Importante porque detrás de esto está la salud de las potosinas y de los potosinos. Y emotiva porque me siento muy honrado de ser su compañero de trabajo. No, logramos también, me siento muy honrado de ser su compañero de trabajo. Gracias.